Gracias por venir y muchas gracias a Ricardo por invitarlos. Yo, como decían, me llamo Ricardo Cana, soy técnico de comunicación de la Comisión Española y de Prefugiados, más conocida como sea, por la diminutivo. Y bueno, como decía Miriam, pues sí, estamos realmente creo que muy centrados ahora mismo en un tema que creo que nos atañe a todos. Creo que quizá estamos realmente, me atrevo a decir, entre uno de los temas más acuciantes y más importantes a los que nos enfrentamos como sociedad. Y creo que como profesionales de la comunicación y el periodismo tenemos mucho que hacer. O sea, el título de la ponencia que me han encargado se llama La necesidad de un nuevo modelo informativo. Yo hablaré un poco como periodista, como vosotros que también estudian su día, pero sobre todo como profesionales de la comunicación de la organización. Es una organización que trabaja con personas refugiadas que precisamente son de las que ahora mismo están atacadas por los discursos de odio racistas, no solo en Internet, sino a veces en determinados medios considerados tradicionales. Bueno, quizá para ponernos en contexto, hemos pasado de un momento de hace dos años que refugiados fue la palabra del año, según las FUNDEU, y ya no solo porque fuera la palabra del año, este es un poco el contexto que quiero dar, sino que fue como un momento en el que se encendió como una oleada de solidaridad, ¿no?, a través de aquella famosa y triste foto de Ailán que aparecía en una playa turca un niño sirio que venía huyendo con su familia de conflicto armado y que tristemente se viralizó a través de las redes sociales y que cambió un poco el discurso y la forma en la que estaban siendo tratadas las personas refugiadas en ese momento. Bueno, esto es lo que realmente la definición de la palabra de persona refugiada, es una persona que por fundados temores cree que su vida corre peligro en su país de origen y tiene que huir para salvar su vida o la de su familia. Actualmente, como lo que dicen, tenemos las imágenes típicas del Mediterráneo, que es una de las mayores catástrofes humanas que estamos viviendo y donde casi más de 40.000 personas han perdido la vida solo en este siglo y esas de las que se tienen registro, nunca sabremos realmente las que han muerto y lo que no tenemos claro es si realmente esas personas muchas veces tuvieran realmente por política de derechos humanos, si hubieran tenido el derecho a refugio que como tal les reconoce la Convención de Ginebra, muchas de ellas no hubieran muerto y quizás en ese, como país y como sociedad europea, tenemos una responsabilidad. El tema es que en ese momento sí que hubo una serie de manifestaciones, incluso medios internacionales sacaron en portada el mensaje de solidaridad de Refugees World Come, que parecía que cambiaba un poco el discurso dominante en el que se ignoraba a las personas refugiadas. Es decir, las personas refugiadas, primero, no nacen ni siquiera con el conflicto de Siria, pero fue, pero ahora mismo, si simplemente nos centramos en conflictos actuales como el de Siria, Irak, Somalia, parece que fue a través de aquella famosa foto de Irán cuando de repente, o cuando empezaron a llegar a las costas europeas, cuando nos empezó a importar. La realidad es que muchas personas estaban huyendo desde el 2011, desde el comienzo de la guerra, estaban en países vecinos, en campos de refugiados bastante masificados, y que en un momento dado, cuando empieza a importar la opinión pública, cuando empieza a llegar a las costas europeas. Pero, y esa famosa foto, o triste, al final lo que hace es cambiar el discurso y sí que incluso hasta cambia un poco de la política europea. Los políticos europeos, líderes europeos, se empezaron a comprometer con unas determinadas cuotas de refugiados, que eran como muy mínimas, pero por lo menos decían como para tratar de reubicar, reasentar desde países vecinos y desde países europeos, donde estaban llegando como Grecia, Italia y Hungría en su día, hasta que se desmarcó de los acuerdos, a reubicar en diferentes países de la Unión Europea, un cupo mínimo, pero supuestamente que iban a cumplir en dos años. Desgraciadamente esos dos años pasaron y ahora veremos que nunca cumplieron. Pasamos al año siguiente, a la era de la postverdad. Quizás esa palabra famosa que se hizo, según el diccionario Oxford, fue la palabra del año también, post-truth del inglés, que es como, esta es la definición un poco más oficial, pero vamos, es un poco como lo que hablábamos antes de una mentira mil veces repetida, se convierte en verdad y desgraciadamente últimamente lo estamos viendo. Quizás uno de los momentos claves que hemos visto en este tipo de situaciones son en periódicos cuando hemos tenido acontecimientos tipo el Brexit en Inglaterra, la victoria de Trump con titulares como las deportaciones de migrantes, el Víctor Orbán, que es el líder húngaro, que desgraciadamente tiene un dialecto bastante agresivo y racista hacia las personas refugiadas. Y la última palabra del año, la más reciente, que hace una semana, es fake news, de las noticias en traducción fácil, las noticias falsas que están en boga, están también en las redes sociales últimamente. Y quizás uno de los retos también de cómo saber combatir esas mentiras y esas medias verdades que se convierten en verdades absolutas y cómo desde, como periodistas o profesionales de comunicación, sí que hace falta un nuevo modelo informativo para que podamos llegar por lo menos a un criterio más objetivo y tratar a las personas refugiadas como personas con derechos, sujetos de derechos, y no sujetos pasivos de solidaridad o compasión. Personas refugiadas o cualquier otro tipo de personas que se puedan sentir discriminadas por el odio o el discurso racista. Nosotros, como Comisión Española de Ayuda al Refugiado, pues quizás tenemos más conocimiento sobre lo que pasa a las personas refugiadas, pero se puede extrapolar a personas migrantes, a personas que tienen una determinada discriminación y que últimamente a través de las redes sociales están siendo agredidas. Pero, a ver, quizás en esta evolución de posverdad, fake news, o sea, no es algo nuevo, es lo que vengo a ver, el papel de los medios tradicionales, desgraciadamente, también ha tenido ese tipo de titulares alarmistas de cuando llegan las personas refugiadas, como que nos sentimos como en un momento dado como agobiados, como, uy, que aquí estamos ante una crisis mayúscula, quizás. Por ejemplo, titulares como este del país, hace un par de años que parecía que en Ceuta y Melilla estaban todos compinchados para venir a España, saltar la valla, esa sensación de invasión que muchas veces, de hecho, las oleadas migratorias, la presión, esa forma de, de la alerta constante, ¿no?, de parecer como que hay, en vez de personas como si fueran delincuentes. Este cintular del Faro de Melilla es muy... Por ejemplo, decían que orines y escupitajos con ébola, fuego y piedras desde lo alto de la valla. Fue cuando el famoso caso de ébola, que, pues, lo vincularon en cualquier salto a la valla, como que los migrantes venían aquí a contagiar el ébola y amenazaban a los guardias civiles con el contagio de ébola. O titulares de alerta, de invasión, de oleadas, o sea, todo como muy siempre una sensación de agobio, ¿no? Y luego, a partir de eso, lo que vengo a decir es que los medios tradicionales también tienen un... un... que cambiar el discurso en ese sentido, pero también tenemos el papel de los nuevos medios, sobre todo a raíz de una serie de acontecimientos que hemos vivido en los últimos años, e incluso pasó en otras ciudades alemanas, que en diarios tradicionales se inventaron robos y abusos sexuales de 50 refugiados. Es decir, noticias falsas que fueron... que aquí a lo mejor pasaron desapercibidas sus desmentidos. En Alemania sí que cambiaron políticas e hicieron mucho daño y también hicieron que partidos como Alternativa por Alemania, que hace unas semanas también consiguió una buena representación, fueran subiendo. Y lo que se ha conseguido también en Alemania es que es el único país que de momento ha empezado a tomar medidas para que redes sociales como Facebook y Twitter empiecen a controlar los culos y los discursos racistas, que hasta hace poco siempre intentaban como lavarse las manos porque no tenían posibilidad de hacerlo. Es verdad que no debe ser fácil, como cualquier plataforma, pero sí que es verdad que no hay regulación para que determinadas empresas de redes sociales puedan también poner límites a este tipo. O sea, con voluntad creo que se podría. Incluso en este caso también un ejemplo de los bulos que han hecho a nivel ciudadano, plataformas y organizaciones de allá de Alemania, se llama Fox Map, que era como marcar en un mapa los bulos racistas que iban saliendo en relación a personas refugiadas. Ahora mismo hay casi 500 que cada vez que se pueden comunicar y ha tenido mucha repercusión y bueno, es bastante común que la gente, ciudadanos de a pie, lo utilicen y también está bien que haya como una especie de mapeo para que determinados profesionales que luego puedan verificar si esa noticia es verdadera o falsa. Esta frase de la revista 5W que hablaba sobre cómo controlar las noticias falsas en Internet, que era un artículo bastante interesante. Creo que está bien como es de lo que era el periodista antes de corresponsal que iba, lo veía y lo contaba, ahora hay muchos periodistas también en la red que lo que hace es lo ve, lo comprueba y luego lo comparte. Desgraciadamente muchas veces se salta en realidad el paso intermedio de comprobarlo, que lo ve y lo comparte sin contrastar. Creo que como profesionales en este ámbito debemos tener mucho cuidado de todas las noticias que salen en Internet y verificar bien cuál es la fuente. Igual que lo podemos hacer en cualquier noticia que hagamos a pie de calle, también lo tenemos que hacer con tener mucho cuidado con las noticias que salen en Internet. De hecho decía una noticia que salió hace un par de días, decía una investigación que para 2022 la mitad de las noticias que habría en Internet serían falsas. Da un poco un dato de lo importante que es, más que nunca, intentar limitar esas noticias falsas para que no se huelen en el imaginario colectivo y social. Pongo que, por ejemplo, ellos ponían unas fuentes que se llaman Follermen, habrá muchas. El tema es, por ejemplo, en las redes sociales, en Twitter, buscar al usuario y ver exactamente un poco, te hace una estadística muy rápida de lo que ha hecho, desde su primer tweet hasta la gente que sigue, si es, sobre todo para controlar que no sean robots, que también eso está muy de moda últimamente para, como en las redes sociales parece que hoy día se ve el grado de aceptación o de rechazo que puede tener un determinado artículo a través de likes o compartidos, también hay gente que compra robots para que puedan, para poder dar la sensación de apoyo. Eso pasó en la campaña de Donald Trump o pasa en muchas campañas políticas, quizás aquí también veamos en algún momento determinadas noticias al respecto, pero también pasa con muchos grupos de ultraderecha que manejan bastante bien determinadas tecnologías para dar una sensación de apoyo. Contrastar esas imágenes también, muchas veces en las redes sociales vemos imágenes que se van volando y que cuando, sobre todo, son muy virales cuando hay un momento muy intenso, muy fuerte, manifestaciones o un atentado que sale. Una imagen concreta, hay herramientas muy sencillas como las Google Images que tú si las compruebas para ver si esa imagen ha salido antes, si es por lo menos original del usuario que la comparte o quizás lleva cinco años pulando por la red. Eso ha pasado muy a menudo de determinadas imágenes que parece que están dando en el momento actual y que luego han pasado cinco años antes, pero las han vendido como que fue en el atentado de Barcelona, como fue en el atentado de París, cuando de repente está ubicada en otro contexto o ubicada en otro ámbito. Incluso con los incendios de Galicia, últimamente también salieron muchas imágenes que parecían que eran de Galicia y luego eran de otros incendios a nivel de todo el mundo. Las noticias también, un poco la trayectoria, es lo que digo, una cuenta que es falsa, se utiliza muchas veces, son mensajes automatizados que no tienen ninguna personalización, hay maneras de saber que no estamos ante una cuenta que podamos fiar. Entre la campaña, yo decía Miriam, que bueno, en realidad todavía no puedo adelantar, no vamos a poner nosotros las campañas, no, el jueves lanzaremos una campaña de, o sea, va a ser un poco más genérica, pero como es el día para la tolerancia, pues sí que intentaremos ver un poco, humanizar a las personas refugiadas tal y como son y lo que se encuentran cuando lleguen a un país como España o un país europeo. Pero sí que tenemos también algunos artículos preparados y es sobre claves para desmontar discursos racistas que nos hemos enviado y es como típicas frases que nos llegan a través de las redes o que nos dicen la gente por ahí que es sobre las personas refugiadas. Aquí he hecho un recopilatorio de unas cuantas, de estas muy típicas, de acógelos en tu casa. Es la típica de cuando la gente comparte de que quiero acoger o refugio el golpón, hay muchos incluso bots que salen acógelos en tu casa, pues ven así muy bien que vengan, pero los acoges en tu casa. Para ello, para desmentir determinados bulos, primero hay que ir al derecho internacional y a todos los tratados internacionales que tiene firmado España como tal y es entre ellos que está la Declaración Universal de Derechos Humanos en el consultor de personas refugiadas, en la Constitución Española, en la Ley de Asilo, o sea, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. No es cuestión de solidaridad, es una obligación legal que tenemos como sociedad y en la que España como país ha firmado para que se cumplan sus gestos derechos, cosa que a día de hoy no están siempre garantizadas en nuestras fronteras. Pero más allá de eso, que también nos hace un poco de gracia como Comisión Española Ayuda al Refugiado, que cuando compartimos contenidos en redes sociales que nos lo digan a nosotros que los acojamos a nuestra casa, cuando es precisamente lo que pretendemos, es que también ese tipo de acogida no se debe hacer en casas particulares, primero porque se tiene que hacer con recursos especializados. Estamos hablando con personas que vienen con muchos traumas psicológicos, que tienen que llegar a un país nuevo de unas realidades muy duras y muy difíciles y tienen que tener una convivencia con personas, trabajadores sociales, con psicólogos, con traductores, cosa que en casas particulares, lamentablemente, no se puede controlar ni sabemos las capacidades de la persona a la que la acoge. Esto hablando de una primera acogida, ya cuando la persona refugiada lleva aquí en el periodo de primera acogida, pues es libre de poder moverse libremente. Otra es la desinfiltrante terrorista, es la crítica que habíamos antes. Y lo que vemos es que después de una agresión islamófoba se quintuplican los atentados. Luego también lo que intentamos decir es que muchas, precisamente las personas refugiadas lo que están excluyendo es el terror y la violencia en sus países. O sea, son quizás, y por ejemplo, hay un pollo para atrás... Bueno, primero una gráfica con los principales países afectados por el terrorismo en el mundo entre las que no se encuentran los países europeos. Son Somalia, Irak, Afganistán, Siria, países de donde precisamente huyen las personas refugiadas no solo por el terrorismo, sino por conflictos armados muy fuertes. Pero quizás parece que cuando hay un atentado en Europa es cuando nos damos cuenta de la violencia y del terrorismo. Creo que lo que hay que desmitificar es esa idea de que el terrorismo solo lo sufrimos los europeos o quizás los países occidentales cuando realmente el mayor número de ataques terroristas lo sufre la población que está huyendo. Otro mito que es que les acoja los de su propia cultura, precisamente lo que vemos en los datos... Bueno, aquí va una gráfica también de principales países de acogida en los que el principal país europeo está en el octavo lugar. Los otros países de más acogida son Turquía, con casi 3 millones de personas refugiadas, Líbano, Británia, incluso países africanos que sufren guerras, tipo Yemen, que coge a su vez países como Somalia o Eritrea, que huyen a través de la ruta del cuerno de África y tienen que pasar por diferentes países de conflicto para intentar huir. Lo que vemos, por ejemplo, incluso en Libia, que a través de la ruta de África subsahariana llegan a un país como Libia, que es un país, digamos, un estado fallido, donde incluso en algunas regiones sufren el mismo conflicto armado, donde están sufriendo condiciones de semisclavitud, pero ante el cierre de fronteras de Europa están atrapados en estos países. La capacidad de acogida de Europa no podemos acoger a todo el mundo. En España, a día de hoy, representa el 1,3% solicitante de asilo del conjunto de la Unión Europea, cuando en un total de más de un millón de personas que se visitaron asilo. Y luego lo que comentaba de los compromisos de acogida de personas refugiadas, que fueron en su día 182.000, en el conjunto de la Unión Europea, entre ellos España, solo se comprometió a la 17.337. Y una vez cumplido el plazo, que era de dos años, que fue en septiembre, aunque nosotros decimos que el plazo no se agota porque las personas refugiadas siguen atrapadas y hay que darle una acogida, aunque sea fuera de plazo, es solo más de 2.000 personas, es decir, ni un 13% fue el compromiso a cumplir la mitad de lo que es la media de conjunto de la Unión Europea. Es decir, estamos en el octavo en cuanto a cantidad, pero en cuanto al tanto porcento provenido, porque las cuotas de acogida se hicieron en función de la población de la Unión Europea, que se lo rodea, Alemania y Francia, ser los países con mayor número de habitantes, fueron los que más compromisos adquirieron, pero España también es uno de los países con mayor población y también tenía un número comprometido más alto. Lo que hablaban antes, Miriam, en la charla inicial, los límites a la libertad de expresión, nosotros como organización nos hemos visto siempre en la duda de dónde está la libertad de expresión y dónde comienza el odio, hay una delgada línea que muchas veces no sabes dónde discernir, pero sí que, por ejemplo, como paradigma, tenemos una campaña que lanzamos por el Día Mundial del Refugiado que contó con muchas famosas y famosas que apoyaban, que se llamaba Tu Silla, Su Refugio. Entonces, esa campaña salía en varias personalidades del mundo de la cultura, del arte, del periodismo, y salió en sus redes. Entonces, pues, recibimos muchos ataques de gente que no estaba de acuerdo con la campaña, que me parece perfecto, porque aquí todo el mundo pudo opinar y... Pero sí que también recibimos muchos ataques de gente que directamente insultaba, directamente los... o sea, les acusaba de cosas, de ser delincuentes, terroristas, a las personas resumidas simplemente porque... a través de rumores. Entonces, nos vimos en las tesituras de qué hacer con determinados comentarios. Aquí tenéis unos cuantos... unos ejemplos de saber dónde marcamos el límite. Nosotros, como organización, y hay muchas organizaciones que les está pasando, como Médicos Sin Fronteras, que a través de su cuenta de rescate en el Mediterráneo, ha tenido que lanzar en algún momento dado de este canal, aceptar todo tipo de comentarios, debates, respetuosos, pero el límite es el odio. Es decir, mientras... Lo que nos vamos a convendir es nuestros muros, con nuestras redes sociales, en un sitio donde se pueda propagar el odio, la xenofobia y el racismo. Y tuvimos que... Lo digo porque en esta campaña en concreto fueron como un montón de golpes, como que fueron bastante organizadas, que se veía que venían de golpe, nos pusieron muchos dislikes, esto de no me gustan en el vídeo. Y tuvimos que empezar a moderar los comentarios, cosa que no nos gusta, pero... Y nos pusieron descensores. Decir, bueno, pero es que, claro, mucha solidaridad, mucho no sé qué, pero luego no censuráis. Bueno, hay momentos que determinados insultos creo que no se puede tolerar en ningún sitio. Y... ¿Cuánto te puedo hacer? Sí, lo he citado un poco. Algunas redes para las plataformas que han salido últimamente para luchar contra el racismo, de hecho hay cada vez más, yo creo que a través de este seminario se tocarán algunas de ellas. Yo he hecho una selección, por ejemplo, que podéis ver, Es Racismo, por ejemplo, fue una plataforma en la que están implicadas varias organizaciones y creo que puede ser interesante como tienen la típica en el hashtag Es Racismo, su cuenta de Twitter y son muy agotivos para desmontar ese tipo de discursos que salen a veces en los medios y en las redes sociales. Luego tenemos la European Network Against Racism, que es una plataforma europea como la pionera en cuanto a los discursos de odio racista. Saber es una plataforma en la que SEAR se ha metido, de momento, al ser muchas organizaciones en la que tampoco hay una comunicación muy fluida en su web, pero sí que es un servicio de asistencia a las víctimas de discriminación racial y étnica que también se le... En principio está hecho más que nada para que las personas que sufren discriminación por motivos de raza o etnia puedan llegar a este servicio y denunciarlo. A la larga se tiene intención de que también pueda ser un servicio que podamos hacer mayores comunicaciones. El Twitter es Islamofobia, que también ha salido para desmontar discursos de Islamofobia, que también ahora últimamente son muy recurrentes. y etiquetas en Twitter que también son interesantes, que podáis, incluso cuando compartís vosotros contenidos para limitar ese tipo de discurso racista, pues hay muchas. He hecho una selección pequeña de este racismo, Islamofobia, lead speech, inmigracionalismo, que es una campaña que hicieron las compañeras de Red Acoge, que esta tarde creo que ahí quedan en taller de temas de audiovisual y que seguramente os contarán también como han intentado ellas a dar este tipo de... Inmigracionalismo es más, de hecho, está más relacionado con periodismo, es decir, cuando hay un discurso, un titular alarmista, pues se basa en detectar ese tipo de titulares e irlo recopilando para intentar cambiar ese tipo de malas prácticas que a veces, muchas veces no se hacen a propósito, sino que se hacen a veces incluso los periodistas cuando no están muy especializados en la materia, pues lo hacen por inercia. Entonces, quizás también como organizaciones tenemos la capacidad de cambiar un poco el tratamiento informativo que se hace de los usuarios y usuarias de nuestras organizaciones. algunas imágenes que valen más que mis palabras nazistas, en este caso, por ejemplo, no sé si recordáis esta imagen de... Esta imagen se hizo muy viral en Internet y es de una chica que simplemente... No había una manifestación ultra en el Reino Nido y estaban atacando a una chica que llevaba un velo y esta chica pues se enfrentó un poco a un grupo de manifestantes bastante grande, se enfrentó y se hizo bastante famosa porque fue como... Bueno, se puede combatir el discurso de odio también a través de la sonrisa. Como este tipo de imágenes, seguramente muchas veces tendremos temas a nuestro alcance. Entonces, como contamos con determinados recursos visuales que también son potentes, quizás este tipo de imágenes nos ayuden a desmontar esa idea de que el racismo o la xenofobia es mayoritario porque, pese a que diga que la búsqueda del racismo o la xenofobia es cada vez más alarmante, creo que somos bastante más mayoría los que realmente no congeniamos con este tipo del discurso. Esta imagen también se hizo viral, esto fue en el atentado de Barcelona, el imán de Rubí, una localidad cercana a Barcelona, abrazado por uno de los padres de las víctimas de un niño de tres años del atentado de Barcelona. Esta imagen, imágenes como esta a veces ayudan más a desmontar ese tipo de acusaciones de decir que simplemente por ser musulmán eres terrorista o ser persona refugiada eres terrorista que a veces miles de artículos que saciamos en la prensa diaria. Luego tengo este vídeo de S.O.C. racismo que no sé si nos da tiempo a ver o no. A lo mejor hay algún olor ahí. de S.O.C. S.O.C. nombre y apellidos correo electrónico y el teléfono por favor el sorteo lo hacen mañana a ver hola me han dicho que hay un sorteo aquí es un sorteo pero en unas noches de spa en un hotel es que no nos quedan boletas ¿sabes? ¿te jueves esto? No, pero no nos quedan ¿sabes qué pasa? Está pensada para otro tipo de público para gente de aquí gente normal que va a estos sitios vosotras no vais a estos sitios ¿este señor sí que puede firmar? El señor sí ¿tú no? Sí Esta señora no me deja firmar señor ¿eh? La señora no me deja firmar ¿usted no encontrará normal eso señora? A ver ¿está que me la están quedando ahí? Me quiero firmar ¿por qué yo no puedo firmar? ¿pero usted piensa que es normal lo que está haciendo? O sea no es para usted solo es para gente de aquí ¿eso dónde lo dices? No, no nos pone en ningún lado pero... Claro ¿ustedes ¿ustedes están de acuerdo con eso? Gracias No, no te voy a decir nada porque ellos digan si no me han dicho nada pero usted ¿qué está de acuerdo? Esto es lo que me han dicho Sí, sí es que no, pero esto es lo que me han dicho si te lo han dicho es por algo Claro ¿y por qué se va? Yo quiero firmar Esto no te va a dejar porque quieras poner esto es como ella tiene su estudio y esto es solo que sabe entonces ya quieren revolucionar nosotras no iríamos revolucionando vosotras Es que no se va a dar la piedra pero pero no pasa ¿qué te pasa? Es que no me deja es que no me quedan más no me quedan más pasa si es una cosa es una cosa que aquí ya te lo veo y yo usted la señora que salió tiene razón si vas a su país guarda que es con pelo y no se va es verdad ¿sabes qué pasa? es que es como para otro tipo de gente otro tipo de público ¿sabes? no perdona la cosa es estamos acostumbrados a estas cosas entre nosotros entre gente normal en que nos entendemos que pero toda la gente normal también es ella y tú como puede ir a extrañando no, no, no pero si tú nada hay dejado a nosotros ¿sí? o sea, tiene el mismo derecho yo lo entiendo ¿puedo participar? te estoy preguntando si puede participar ¿cómo? si puede participar no no ella está un poco vana ella está un poco vana estas cosas ¿de qué estás hablando? pero tu madre pero ya ¿por qué no le puede interesar? porque ya es que se no va a ir a su sitio no no mira cómo va no, es que soy francesa ahora, a ver, yo soy francesa ¿me? ¿me? pero tú ah, perdón porque yo te dije eh tú eres musulmana ¿eh, sí? pero ¿cómo le da? pero que bueno, pero soy musulmana bueno yo también soy de Ucrania pero tengo también pero no se te nota ¿cómo que no se te nota? hasta por la manera de hablar diferente como un público más normal normal como mal como como esta chica sí como más gente de aquí ¿sabes? no estaba tanto pensado para claro ¿no se ha participado en el sorteo? no ¿y por qué esta chica sí? ¿eh? sí, no, pero no hay problema ¿por qué no? no, 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 no me parece bien ¿por qué no? porque todo el mundo tiene derecho ¿no? ¿por qué no? entonces un poco para concluir creo que más que nunca necesitamos un nuevo modelo informativo que contrarreste ese o de racista tenemos la posibilidad hoy día de tener una mayor democratización y pluralismo aprovechémoslo a nuestro favor y no en nuestra contra no nos olvidamos pensando que no hay posibilidad de contrarrestarlo creo que de hecho una de nuestras labores principales como debe ser eso el periodismo tiene que ser comprometido y la comunicación igual las organizaciones y medios tienen que generar cada vez más alianzas y estar más en relación para las organizaciones como fuente y los medios como periodistas objetivos poder recurrir a a nosotras para que podamos darles los argumentos para que puedan desmontar ese tipo de discursos como que hemos puesto algunos ejemplos antes de los principales prejuicios y creo que tenemos argumentos de sobra como para combatirlo ante mentiras mil veces repetidas verdades repetidas de un millón y el odio no es libertad de expresión con esto con esto